En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. En este retiro nos ha servido de guía la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Bueno, sabemos que este gran apóstol Pablo tuvo muchísimos discípulos y algunos de ellos, como Timoteo, fueron muy cercanos. De manera que las palabras de Pablo a Timoteo son de gran valor, porque son las confidencias. Son, podríamos decir, las expresiones más cercanas del corazón de un hombre acostumbrado a llevar la buena noticia en circunstancias realmente difíciles. Y la manera correcta de leer una obra como esta primera carta de San Pablo, es decir uno, yo soy Timoteo. Yo soy Timoteo. Porque yo quiero recibir esa enseñanza. Porque mis circunstancias a veces son arduas, son difíciles. Y un apóstol, que fue probado en tantas circunstancias adversas, tiene mucho que enseñarme. Así que cuando vayamos a abrir la Sagrada Escritura, en la primera carta a Timoteo, segunda a Timoteo, carta a Tito, lo que tenemos que decir es, yo soy ese discípulo. Y quiero aprender. A medida que tomamos en serio esta palabra, nos damos cuenta de las distintas dimensiones que tiene nuestro servicio al Evangelio. Hemos tenido ya tres predicaciones. En la primera insistíamos en volver a la fuente. ¿De dónde me sacó Dios? Esa fue la primera charla. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Para qué? Para vivir en la humildad. Para vivir en la alabanza. O sea, en la gratitud también. Y para vivir en el testimonio. En la capacidad de compartir con otros y de conectar con otros. Entonces, esa fue la primera charla. Vivir en la misericordia. Vivir en la experiencia de la gracia recibida. Luego, hemos tenido una segunda predicación. En la cual hemos hablado del combate. Fíjate como esto tiene distintas modulaciones. Por una parte, la dulzura de la misericordia. Por otra parte, la aspereza del combate. Y es muy importante que en nuestra vida cristiana no perdamos de vista ni una cosa ni la otra. La vida cristiana tiene la dulzura y la alegría de la alabanza. La adoración. La experiencia deliciosa del amor. Pero también tiene la rudeza, la crueldad, las heridas, las humillaciones, las arideces del combate. Uno no puede esperar que toda la vida cristiana sea simplemente dulzura, dulzura y más dulzura. Pero tampoco se puede definir la vida cristiana solamente como pelea, guerra, batalla, lucha y más batalla y más combate y más guerra y más lucha. Recordemos que es Dios el que va llevando el proceso. Finalmente, es Él como Señor el que nos está cuidando, el que nos está guiando. Y Dios sabe cuántas gotas de combate te da. Y Dios sabe cuántas gotas de dulzura te da. Y por eso los grandes santos se acostumbraron a recibirle a Dios todo. Así por ejemplo, Santa Teresa de Jesús le decía al Señor, dame guerra, dame paz, dame salud, dame enfermedad, lo que tú quieras. Porque es Dios el que sabe cuántas gotas de dulzura y cuántas gotas de amargura necesito. Y yo necesito las dos cosas. Por favor, salgamos de este retiro con esa convicción sobre todo. Dios es el que sabe qué es lo que yo necesito. Y lo que me está sucediendo, aunque yo no lo entiendo, Él sí lo conoce. Y lo importante no es que yo entienda. Como dice una hermosa frase, yo sé lo que yo quiero, pero sólo Dios sabe lo que yo necesito. Escriba esa frase, escriba esa frase, por favor, no me haga gritar. Yo sé lo que yo quiero, pero sólo Dios sabe lo que yo necesito. Entonces, el contraste entre la primera charla y la segunda charla es clave. Primera charla, experiencia de la misericordia, volver con gratitud a la conversión. Hermoso, hermoso. Segunda charla, combate. Y el combate vimos que tenía tres áreas principales. Combate interior, que es el más importante de vencer. El combate interior. Ahí es necesario conocerse. Es necesario entrar, como dice Catalina de Siena, en la celda del conocimiento de sí mismo. Y darse cuenta uno que cada uno es débil. Todos somos débiles, de una manera o de otra. Algunos incoherentes, otros por la mentira, otros por la pereza, otros por la lujuria, otros por la codicia. Otros son resentidos, otros son hipersensibles. Hay personas que tienen grandes dones, pero les cuesta mucho trabajo caminar en comunidad con otros. ¿Por qué? Porque son hipersensibles. Todo les duele profundamente. Esta mañana llegué, no me saludaron. Sirven para componer rancheras. Todo les duele. Y todo lo toman personal. Mire, esa cara que me hizo, eso es por lo que yo le dije, por lo que ella pensó, por lo que yo le había dicho, que ella creía, que yo pensaba que ella. Y una persona así es difícil para trabajar en comunidad porque todo le duele y de todo se acuerda. Y una persona así, 3 de mayo de 1973, todo se acuerda, todo le duele. Esa es hipersensibilidad. Entonces, cada uno de nosotros tiene una lucha interior. Y uno tiene que vencerse. Uno tiene que vencerse en el nombre del Señor. La primera victoria de Cristo tiene que ser adentro. Tiene que ser adentro. No se nos puede olvidar la frase de Cristo. No es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre. Es lo que sale de dentro. Las otras áreas de combate son combate con el mundo. Donde hay que tener cuidado con dos palabras que empiezan por F. ¿Cuáles son? Gracias a Dios alcanzaron a responder uno. Si no, yo iba a dejar este micrófono aquí. Y me iba a orar y volvía, claro. Las flores y qué. Las flores son el mundo. Intenta seducirnos. Seducirnos es no te esfuerces tanto. Seducirnos es hoy es tu programa favorito de televisión. Seducirnos es qué importa una media hora de pornografía, no le cae mal a nadie. Seducirnos, eso es seducirnos. Volvernos mediocres, volvernos adictos, volvernos idólatras. Esa es la seducción. Mientras tanto, la otra palabra importante son las fieras. ¿Las fieras qué son? Las amenazas, ¿cierto? Las persecuciones. Cuando te ridiculizan, cuando te marginan, esas son las fieras. Cuando te hacen sentir que eres el tonto, el atrasado. ¿Tú todavía crees en eso? Yo pensé que eras más moderno. Yo pensé que tenías más estudios. Especialmente los jóvenes son golpeados por esto. Porque sabemos que en la juventud es donde uno está construyendo sus relaciones humanas, básicas, fundamentales. Y por eso los jóvenes son especialmente susceptibles a ese tipo de ataques. ¿Usted con todo lo que ha estudiado todavía cree en Dios? Ay, caramba, yo pensé que tenía un poquito más de cabeza. Entonces, en los estudios universitarios, en la juventud profesional, recibimos muchos ataques en esto. Pensé que eras más moderna. No sabía que estabas todavía paseándote con dinosaurios. Entonces, le hacen sentir a uno como persona atrasada. Persona tonta. Persona infantil. Persona reprimida. Esa es persecución del mundo. Esas son las fieras. El otro terreno de combate. También dentro de la iglesia. Pero ese combate es muy especial. Porque el combate dentro de la iglesia tiene que vencerlo la caridad. Y tiene que vencerlo la oración. Y tiene que vencerlo la prudencia. Y cuando notamos diferencias, desengaños, antitestimonios, tenemos que obrar de otras maneras. Tenemos que obrar de otras maneras. Bueno. Tercera charla. Entonces, fíjate. La primera sobre la misericordia. La segunda sobre el combate. La tercera charla muy importante. Tiene dos direcciones la tercera charla. Primero, comprender que la evangelización no es solamente para mejorar la vida en este mundo. Dijimos una frase que era más o menos de esta manera. La evangelización no es solo para mejorar el mundo, sino que es para qué. Uy, qué lindo. Así, sí. Se portó bien. Excelente. Gana un chocolate dietético. Entonces, observe. La evangelización la evangelización no es únicamente para mejorar el mundo. Por eso nos decía el Papa Francisco, por el que hay que orar todos los días, como siempre, por el Papa. Todos los días uno ora por el Papa. Nos decía el Papa Francisco, la iglesia no es una ONG. No es una ONG. En inglés eso se abrevia NGO. Es decir, una organización no gubernamental. La iglesia no se limita a mejorar el mundo, a arreglarle la vida a la gente. Eso es parte, eso es parte. Que una persona tenga su matrimonio vuelto un desastre y que luego de un retiro su matrimonio esté restaurado. Eso es maravilloso. Eso es precioso. Que una persona esté muy enferma y que esa persona reciba sanación. Eso es maravilloso. Maravilloso. Pero no se nos puede olvidar que la evangelización no acaba en esta tierra. Evangelizamos para poblar el cielo. No se le olvide que hay gente a la que Dios ama mucho y por eso la sana. Pero hay otras personas a las que las ama todavía más. Y entonces se las lleva. Claro. ¿Y qué es lo que dice el apóstol San Pablo? ¿Cómo habla San Pablo de él mismo? San Pablo dice, para mí. En la carta a los filipenses lo dice, para mí. Yo creo que San Pablo era así como un poco paisa. Para mí. Lo que se dice yo. O sea yo. ¿Quiere que le diga? Para mí. Para mí. Lo mejor es partir para estar con Cristo. Y San Agustín tiene una frase muy bonita. Dice. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros que no anhelamos estar con Cristo? O sea que el objetivo de la evangelización no es únicamente mejorarle la vida a la gente. Ya se trate de mercados o de milagros. Los milagros son bellos. Pero son solo señales. Los milagros son solo señales. Óigalo bien. Señales de que hay un Dios que me ama. Pero todos los que Cristo sanó al final se murieron. ¿O cuál no se murió? Todos se mueren. ¿Entonces de qué sirve un milagro? ¿Para qué son los milagros? Los milagros son señales. Señales de que? De que hay un Dios que vive y reina. Que hay un Dios que me ama y está cerca de mí. Pero yo no debo absolutizar el milagro. El milagro existe. El milagro sucede. El milagro despierta gozo. Pero el milagro es solamente una señal. Porque la evangelización no acaba en el milagro. La evangelización no acaba en los mercados que repartimos. La evangelización no acaba en la promoción humana. La evangelización ¿dónde acaba? En el cielo. Poblar el cielo. Entonces nosotros no tenemos en la iglesia como meta ser un centro terapéutico simplemente. Le voy a arreglar la vida a usted. Y su vida también se la voy a arreglar. No es solamente arreglar la vida. No es solamente un centro terapéutico. Los milagros suceden. Sí. Amén. Eso sucede. ¿Hemos visto milagros con nuestros ojos? Sí. Sí los hemos visto. Sí los hemos visto. ¿Cosas extraordinarias hemos visto? Sí. Pero el objetivo principal de la evangelización es el milagro. No. Los milagros son señales que sirven para que a lo largo de nuestro camino descubramos de ese Dios. Esa era la primera parte de la tercera charla. Y luego otro descubrimiento muy importante. Y es que no estamos solos. Somos parte de un cuerpo. Por eso nos dice el apóstol San Pablo. Nos dice que nosotros sepamos cómo comportarnos en la iglesia que es columna y fundamento de la verdad. Y ahí aprendimos otra cosa sobre la evangelización. Y es que la evangelización no tiene que buscar originalidad. No se trata de decir cosas raras. Cosas propias. El evangelio le pertenece a la iglesia. El evangelio no es mío. Es lo mismo que sucede con el sacerdote. Ya que estamos aquí en esta hermosa capilla. Aquí tenemos nuestro altar. El sacerdote no es dueño de la misa. Eso no es mi misa como yo quiera hacerla. No. Usted, señor sacerdote. Usted no es un showman. A ver, ¿cómo hago mi misa? ¿Cómo impacto a mi gente? ¿Me debo a mi público? Eso es una perversión. La misa. Es la misa. Y la misa es la misa de Cristo. Y es Cristo el que celebra la misa. Debemos nosotros, sacerdotes, con infinita humildad y espíritu de iglesia, servir en lo que nos corresponde, servir en los sacramentos. Pero los sacramentos no son míos. Y lo mismo vale para la confesión. Yo no puedo dármelas de muy misericordioso y empezar a absolver lo que no se puede absolver. Porque a veces pasa eso. Hay sacerdotes que ponen por encima su iniciativa, por encima, le digo esto porque sé que a algunos les ha pasado, ponen por encima su iniciativa incluso de la ley de la iglesia. La ley de la iglesia no ha cambiado, mis hermanos. Es verdad que el Papa Francisco ha insistido en la palabra misericordia y ha insistido en que abramos el corazón a la misericordia y ha querido que se agilicen muchos procesos en la iglesia para no obstaculizar los raudales de la misericordia. Pero eso no significa que haya cambiado la ley de la iglesia. Concretamente, hay circunstancias en las que no se debe recibir la Sagrada Comunión. Una vez fue una persona a confesarse conmigo y entonces me dice, bueno, yo estoy viviendo en unión libre y vengo a confesarme, le digo, pero usted sabe bien que mientras usted está viviendo en esa condición yo no le puedo dar la absolución. Yo no le puedo dar la absolución a usted. Porque usted va a seguir viviendo en esa condición y usted sabe que esa no es la voluntad de Dios. Ah, y como hay otros sacerdotes que sí me han dado la absolución fíjese la confusión que crean mal hecho de parte de esos sacerdotes por parecer súper misericordiosos en realidad están haciendo un daño. Y entonces le pregunto a la persona, eso le dijo el sacerdote pero dígame usted, usted, en el fondo de su corazón usted, ¿qué piensa? No, pues yo sí pensaba que eso estaba como mal, ¿ve? La persona, si tiene en su conciencia es que la conciencia es voz de Dios y a menos que esa conciencia esté demasiado oscurecida o torcida la persona sabe, la persona sabe se da cuenta, esto no está bien, así no es. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en la tercera charla? Aprendimos dos cosas sobre la evangelización que la evangelización no se queda en la tierra sino que va para el cielo poblar el cielo y aprendimos que la evangelización no es algo que yo tengo y de lo que yo soy dueño sino que la evangelización es de Cristo y es de la iglesia. Entonces, número uno la experiencia de la misericordia número dos, el combate número tres, ¿qué es la evangelización? Amigos míos, apenas estamos resumiendo vamos a empezar la cuarta charla y la cuarta predicación sobre qué es vamos a hablar sobre el espíritu de hijos porque en el capítulo cuarto de la primera carta de San Pablo a Timoteo le dice este apóstol a su discípulo cultiva la piedad cultiva la piedad y resulta que la palabra piedad en griego eusebeia la piedad es el amor propio entre padres e hijos pietas en latín significa exactamente eso el tipo de amor que se despierta de un padre hacia su hijo de un hijo hacia su padre porque el amor el amor siempre es una atmósfera siempre es un camino siempre es un canal de gracia y por eso hay distintas clases de amor uno quiere a los amigos uno quiere a su país uno quiere las mascotas uno quiere su equipo de fútbol uno quiere si es el caso al esposo o a la esposa y esos canales son distintos es muy importante por ejemplo no confundir al esposo con la mascota si hay algunas diferencias es verdad que algunos esposos parecen un osito por ejemplo pero pero si sin embargo no confundir su teddy bear no confundirlo con el esposo entonces son amores distintos y entre todos esos amores está la eusebeia está la pietas está la piedad y la piedad es el amor propio entre padres e hijos ese amor tiene características muy singulares sobre todo por una razón porque para la inmensa inmensa mayoría de nosotros la pietas es la primera experiencia de amor que tenemos todos empezamos siendo bebés y que es lo primero que experimenta el bebé pues el cuidado la ternura la dedicación la cercanía de la mamá entonces quiere decir que la pietas no es cualquier amor a lo largo de la vida llegarán otros amores otros llegará el amor por ejemplo a las mascotas llegará el amor al equipo de fútbol llegarán otros amores pero el primer amor que llegó a tu vida fue la pietas fue la piedad de aquí la importancia tan grande de esos primeros años de esos primeros encuentros de aquí la importancia tan grande de esas oraciones tan bellas de sanación que se hacen por esas primeras etapas de la vida porque incluso antes de nacer ya esa criaturita que nosotros en la iglesia defendemos en algunos estados en algunos países como en Estados Unidos no tienen prácticamente derechos los niños antes de nacer en la mayor parte de los estados de los Estados Unidos no tienen derecho los niños antes de nacer la prueba de que no tienen derecho es que se les puede matar o sea no tienen derecho se puede deshacer de ese ser humano eso es muy triste sobre todo para un país que debería ser ejemplo para el resto del mundo es muy muy triste pero lo mismo pasa en muchos otros países bueno eso es lo que dice la ley humana pero que dice la ley de Dios dice cuando en lo oculto me iba tejiendo en el vientre de mi madre ya tu me conocías Salmo 139 apunte por favor no me haga gritar Salmo 139 eso quiere decir que la primera experiencia de amor y en cierto sentido el cimiento de todo otro amor es la piedad no es un amor como otros es el primero es el primer amor que yo recibo el amor propio de un padre de una madre hacia su hijo y por eso la sociedad de todos los amores que tiene que cuidar y tiene que cuidar y respetarlos a todos los que son lícitos por supuesto de todos los amores la sociedad debería debería no lo hace pero debería preservar cuidar honrar venerar el amor de una madre hacia su hijo toda mamá debería tener la experiencia de estar tan acompañada de la protección del cariño de la presencia de su esposo de su familia y de la sociedad entera porque hay que rodear de cariño de protección de defensa esa relación porque es el primer amor que recibe el ser humano es el primero el primero es el cimiento de ahí viene todo entonces fíjate el daño tan salvaje que se le hace a una mujer y que consiguientemente se le hace al niño que va a nacer el daño tan terrible que se le hace cuando se la deja sola dice ella temblorosa asustada ya preocupada amor es que estoy embarazada ah yo si le dije que se cuidara problema suyo usted verá eso es brutal eso es brutal eso es dejarla a ella en una situación de absoluto desamparo y es preparar el más asqueroso de los crímenes a veces la familia de la misma mujer complementa las cosas problema suyo usted verá usted ya es grande usted se metió en ese problema como deberían ser las cosas exactamente lo contrario toda mujer debería llegar pues mujer que va a ser mamá toda mujer debería llegar a la experiencia del embarazo rodeada acompañada de amor soporte protección cariño porque esas dosis de amor que recibe la mamá esas son las que hacen que ella pueda volcarse con Eusebeia pueda volcarse con Pietas pueda volcarse con amor de piedad sobre esa criatura y entonces esa criatura que es lo primero que va a recibir ese amor y ese amor que va a recibir esa criatura es el primer cimiento que va a tener entonces según el plan de Dios según la ley de Dios porque la ley humana es un desastre por ejemplo en Estados Unidos es un desastre todo eso que tienen sobre el aborto es un desastre eso da asco y apesta y hay que orar mucho por este país hay que amarlo hay que defenderlo y hay que orar mucho por este país pero es un desastre lo que tienen leyes sobre la vida entonces esa criaturita va a tener como primera experiencia el amor solo óyeme esta frase solo óyela óyela por favor ¿qué fue lo primero que pasó en tu vida? ¿qué fue lo primero que llegó a tu vida? el amor eso es lo que Dios quiere ese es el plan de Dios ¿qué fue lo primero que sucedió en tu vida? el amor ¿y cuál amor? ¿cuál es el amor que llega en primer lugar a la vida? el amor de piedad el amor singularísimo que se da entre padres e hijos ese es ese es el primer amor ósea que el primer amor no es cuando yo tenía quince dieciséis diecisiete años y entonces vi a esa chica y sonaron los violines y en ese momento sentí ¿con qué la criarían a ella? ¿qué le daban de chiquita? ¿con qué la criaban? con las pupusas con el aguapanelita con los fríjoles refritos ¿no? con eso la criaron no, el primer amor no es a los catorce a los quince a los dieciocho a los veintiuno no el primer amor es fui amado yo empecé mi existencia amado amado ese nombre existe el nombre amado existe por ejemplo hay por ahí un literato amado nervo amado pero sabes que todos deberíamos llevar ese nombre ¿cómo se llama usted? Nelson Alfonso Amado me llamo pero soy Nelson Alfonso no se lo olvide uno debería tener eso ¿cómo se llama usted? yo me llamo Claudia Amada o me llamo Eugenia Amada porque todos deberíamos poder decir eso esa es la introducción de este tema entender entender que significa la pietas pietas es piedad es que el amor singularísimo que hay entre padres e hijos ese amor empieza como una experiencia de recibir si usted se da cuenta que es un bebé un bebé sobre todo un bebé pequeño es un receptáculo insondable insondable de amor o sea el bebé recibe y recibe y recibe amor por ahora no da yo admiro tanto a las mamás las quiero tanto me parece tan bello como Dios ha hecho todo y quiero mucho a las mamás entre otras cosas las quiero porque yo digo es tener mucha paciencia especialmente en esos primeros meses cuidar al bebé atender al bebé desvivirse por el bebé trasnocharse por el bebé darle tiempo al bebé el bebé para arriba el bebé para abajo y el bendito bebé ni siquiera mira ni siquiera agradece ni siquiera sonríe son semanas enteras hasta que por ahí el bebecito hace una sonrisita ya se derritió la mamá ya adquirió adquiere gasolina para otros ocho meses con esa sonrisa y las mamás miran y miran a esos bebés por eso llega el momento en el que los destiñen de tanto entonces el amor que recibe el bebé es un amor que le pone ese cimiento que fue lo primero que llegó a tu vida el amor en donde está cimentada tu vida en el amor ustedes saben que hoy vamos a tener una oración especial y una de las cosas que vamos a pedir en esa oración es que el Señor con la abundancia de su Espíritu Santo nos sane porque a veces en nuestras vidas por las circunstancias que sea ese amor no alcanzó a llegar por ejemplo la mamá estaba muy preocupada estaba peleando con el papá el papá la estaba abandonando el papá la maltrataba había discusiones todo el día el corazón de esa mujer esa mujer que puede ser mi madre que puede ser tu madre el corazón de esa mujer estaba en conflicto estaba en confusión estaba en tensión y todas esas cosas son vacíos muy grandes vacíos muy profundos que uno tiene en el corazón vacíos grandes por eso en las oraciones de sanación le tenemos que pedir al Señor que venga a llenar esos vacíos porque tenemos a veces esos vacíos una mamá preocupada una mamá humillada una mamá que era golpeada o también los pecados de la propia mamá porque ya me decía alguien padre pero es que usted todos los ejemplos que da son los pecados de los hombres hable un poquito también de los pecados de las mujeres eso es verdad si también eso sucede están las infidelidades están los egoísmos están las codicias todo eso sucede entonces la piedad es ese amor fundante ese amor de cimiento eso es lo que significa la piedad en su sentido original pero ustedes dirán y eso que tiene que ver con Dios para allá vamos esa es la parte más bonita que sucede cuando tú empiezas a descubrir que tu verdadero papá es es quien Dios entonces que significa la piedad como virtud sobrenatural propia de la religión que significa la piedad significa la conciencia la gozosa conciencia de que de que Dios es mi padre esa certeza el espíritu dice a nuestro espíritu el espíritu nos enseña a orar san pablo capítulo octavo de la carta a los romanos nosotros dice san pablo no sabemos orar pero el espíritu viene en nuestro auxilio e intercede con gemidos inefables y que es lo que dice el espíritu el espíritu dice Abba que significa Abba padre papá significa papá significa padre papito entonces ahora hace este análisis en la vida humana el primer amor que debe recibir una persona es el amor gratuito y sobreabundante de los papás sobre todo de la mamá en la vida humana orgánica en la vida natural el primer amor que una persona debe recibir es el amor de quien de los papás y sobre todo de la mamá y ese amor que en latín se llama pietas ese amor singular es el cimiento es el piso sobre el cual se van a edificar todos los otros amores eso en el orden natural pero ahora pasemos al orden sobrenatural cual es el primer amor que tiene que haber en el orden sobrenatural el primer amor es cual la experiencia de ser hijo de Dios y de ahí viene todo primera carta de San Juan capítulo segundo ahora somos hijos de Dios todavía no se ha manifestado lo que seremos sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es primera carta de San Juan capítulo dos entonces la experiencia fundante el cimiento de la vida emocional en el orden natural es tener un papá y una mamá que me hayan amado ese es el cimiento en el orden natural por eso actualmente se quiere destruir ese cimiento por eso todos esos ataques contra la familia y que matrimonios del mismo sexo y familias uniparentales y no se cuantas cosas no ese no es el orden ese no es el orden el orden es en el orden natural el cimiento primero es amor amor de papá y mamá amor gratuito y sobreabundante de papá y mamá sabiendo que lleva a la delantera el amor materno ese es el orden natural y el orden sobrenatural entonces como es el orden sobrenatural es tener la experiencia de un Dios que me ama de manera sobreabundante de una manera inexplicable de una manera irreversible de una manera innegable de una manera transformante esa es la experiencia hay grandes santos que han brillado por esta experiencia pero yo creo que uno de los que más es San Francisco de Asís esa experiencia que tiene Francisco de Asís experiencia vigorosísima intensísima de que Dios es su padre más allá del papá que él tenía en esta tierra Dios es mi padre y esa experiencia sobreabundante del amor de Dios esa experiencia intensísima del amor de Dios como padre es lo que se llama piedad y esa experiencia es fundante y es cimiento en el orden sobrenatural de la misma manera que el amor del papá y la mamá son fundantes en el orden natural por supuesto en el orden sobrenatural hay también otros amores que van unidos a la experiencia de padre la experiencia de ser salvado por Cristo mi hermano mayor la experiencia de ser recibido en la iglesia que es mi madre la experiencia de la maternidad en el orden de la gracia de María Santísima todo eso complementa pero la experiencia fundamental en el orden sobrenatural es Dios es mi padre si a mi me preguntaran usted como sacerdote que diría que es determinante en la madurez cristiana como sabe usted que un cristiano digamos ha madurado o está en camino de maduración ha avanzado sin dudarlo un momento yo diría esta experiencia de la que estamos hablando para mi una persona que no se ha sentido conmovida yo diría extasiada embriagada de gozo porque Dios es su padre yo digo esa persona está todavía a medio camino no quiere decir que vaya mal no va bien va bien seguramente va bien porque está viviendo los sacramentos está conociendo la palabra de Dios todo perfecto 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 muy bien pero sin esta experiencia gozosa intensa decía este teólogo sobre el que estuve trabajando en la época de mi doctorado Bernardo Lonergan refiriéndose a las etapas de la conversión decía si usted no tiene una clara memoria de cuando le pasó eso es que no le ha pasado y yo creo que eso vale aquí usted recuerda alguna vez que se haya sentido desbordado a ver que más palabras se me ocurren desbordado fascinado embriagado medio enloquecido trastornado de que de puro gozo de que Dios es mi padre si usted no ha tenido eso si usted no recuerda que eso le haya sucedido es porque quizá no le ha sucedido y esa es la razón por la que uno tiene que hacer oraciones como las que hacemos hoy porque uno tiene que hacer esas oraciones ¿por qué? porque hay muchas personas que no han tenido esa experiencia Jesús en un pasaje del evangelio donde habla con el apóstol Pedro dice ¿a quienes cobran impuestos los reyes? ¿a los siervos o a sus hijos? Pedro le responde de manera correcta pues a los siervos a los siervos y entonces dice Jesús o sea que los hijos están exentos ese pasaje es interesante porque en ese pasaje lo que uno observa es que solo hay dos alternativas o eres siervo o eres pero ahora que no lo diga solo el alumno aplicado que tengo aquí en primera fila sino vamos a decirlo todos la alternativa ¿cuál es? o eres ¿qué? o eres hijo ¿qué quiere decir eso? que los cristianos católicos que no han tenido una experiencia clara intensa gozosa inolvidable de que son hijos se sienten en el fondo ahora si me lo entendiste el que no tiene en su memoria una experiencia gozosa irreversible inolvidable de que es hijo en el fondo se siente siervo vacío gracias entonces dice las dos palabras son siervo e hijo solo esas dos el que no se siente hijo entonces se siente siervo pero digan bien porque es que hay unos que no dicen por ejemplo yo estoy viendo que aquí los de atrás de la columna se aprovechan de la columna entonces ahí como dicen en mi pueblo ahí pasan agachados le pregunto por última vez el que no se siente hijo en el fondo de su corazón se siente siervo y que pasa con el siervo Cristo también lo dice el siervo no se queda siempre en la casa o sea que el que no se siente hijo en el fondo como se siente pues siervo y el que se siente siervo pues sabe que no se queda siempre en la casa y el que no se queda siempre en la casa entonces que busca su propia casa claro si tú trabajas en una fábrica pues tú no te quedas allá no tú te vas para tu casita tú te vas para tu casa pero imagínate el desastre espiritual que es esto si no tengo corazón de hijo entonces me siento siervo si me siento siervo no me quedo siempre en la casa entonces el que se siente siervo siempre está buscando lo suyo lo suyo es muy interesante lo que sucede en el apóstol san pedro cuando le pregunta a jesús señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar eh que nos va a tocar ese será corazón de que usted no responda por favor ese será corazón de que eso mire tengo aquí un aplicado y una aplicada es que esto hay que entenderlo bien yo no sé estas cosas a uno no se las explica a nadie pero gracias a Dios hacemos estos retiros espirituales y uno todos aprendemos cierto entonces mire cuando uno tiene corazón de siervo en el fondo uno está pensando en sus intereses uno está pensando en lo de uno entonces una persona que tiene corazón de siervo como mira la eucaristía mira la eucaristía de esta manera hoy es domingo ah toca misa bueno a ver misas misas saque ahí el mapa ese la aplicación esa saque ahí donde hay misa ahora entonces la hija que es fervorosa mira papá tenemos aquí como unas seis iglesias cerca y la aplicación esa le dice cual es la misa corta póngale ahí restricciones de búsqueda misas de menos de 35 minutos aquí hay una que dice que predica el padre Nelson eso no esa no esa no ese es el corazón de siervo o sea como dicen algunos ese es el corazón de siervo es el corazón del cumplimiento ¿no? cumplo y miento es el corazón del cumplimiento cumplo y miento ¿no? entonces es domingo hay que ir a misa ¿no? hay que ir a misa papá pero ya faltan tres minutos para que empiece la misa ya 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 voy a levantarme ya esa es la persona que siempre está buscando hasta donde puedo estirar la ley uno los conoce porque se acercan y le dicen padre le tengo una pregunta teológica a ver ¿cuál es su pregunta teológica? ¿qué tan tarde puedo llegar a misa que todavía valga? ese es el siervo siempre son los mínimos ¿no? ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? ¿cuántas veces hay que comulgar al año para seguir siendo católico? ¿cuál es la limosna más chiquita que puedo dar sin que me echen de aquí? eso es lo típico ¿de quién? del siervo esa es la lógica del siervo y el que no se siente hijo ¿se siente cómo? siervo y el que se siente siervo no se queda siempre en la casa porque está buscando siempre lo suyo a los sacerdotes también nos pasa eso a todos nos pasa no es que si le pasó al apóstol Pedro a todos nos pasa bueno listo ya atendí mis horas de despacho parroquial ahora sigue el golf llega ya a su campo de golf y su compañero de juego de golf de toda la vida le dice oye sabes una cosa Nelson no sé he tenido como unas dudas si será que hay vida eterna o no hay vida eterna llegamos al campo de golf mira yo ahora estoy en modo golf entonces el que es siervo tiene modo modo zombie modo golf modo trabajo entonces está siempre representando un papel cuando llega a la misa está representando un papel aquí que es lo que toca hacer señor está con vosotros levantemos está representando un papel terminó la misa ya listo despachado eso ya salí de eso ya salí de eso esa es la frase del siervo ya salí de eso ya ya pasó eso algunas veces en las bodas uno observa lo mismo llega el matrimonio ustedes han visto esas personas que son robustas y compran un smoking o alquilan que compran alquilan un smoking que les queda como tres tallas menos pero era el único que había en el almacén o en la empresa esa entonces claro esas personas uno las reconoce porque apenas respiran saluda uno buenas tardes buenas tardes no logran no logran el tipo no claro es que ya eso tanta tortilla tanto taco tanta bandeja paisa eso eso afecta eso afecta si usted sabe que el cuerpo tiene memoria el cuerpo sabe todo lo que uno se ha comido pregúnteme pregúnteme entonces que pasa es muy chistoso yo pocas veces voy a las recepciones que suelen hacer después de las bodas pocas veces suelo ir porque casi siempre uno tiene trabajo uno tiene evangelización uno tiene que madrugar al otro día en fin es difícil pero es muy gracioso las pocas veces que he ido a esas recepciones porque claro la persona uno ve el pobre gordito y claro uno tiene una cierta solidaridad uno mira a la persona y dice ese tipo está sufriendo uno lo mira y dice pobre tipo está sufriendo como me pasó una vez esto no debería contarlo pero ya empecé oigan como me pasó una vez en una misa cierto es que no debería contarlo porque no es muy piadoso lo que voy a decir y estaba uno de esos gorditos metido en el smoking tres tallas menos pero era piadoso el gordito era piadoso entonces llega el momento de la consagración santo 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 es el señor el gordo se va a arrodillar y se le apriete le tocó levantarse no pudo arrodillarse porque entonces el siervo siempre está con un vestido prestado prestado el siervo siempre está haciendo un papel el siervo siempre está representando lo que en el fondo no es y siempre está esperando que llegue su oportunidad ¿ustedes recuerdan Lucas capítulo 15? el famoso texto de la parábola ¿de quién? ¿qué queda ahí? el hijo pródigo esta primera fila gracias a Dios que aquí siempre ponen en la primera fila los atentos los despiertos menos otros que no hacen sino reírse lo único que hacen bueno pero sigamos Lucas capítulo 15 lo conocemos como la parábola del hijo pródigo usted recuerda que era un hombre que tenía dos hijos y la atención fácilmente se va al hijo menor pero cuidado hay un detalle importante cuando llega el hijo menor este papá lleno de gozo dice traigan el vestido traigan el anillo hagamos una fiesta y después llegó el hijo mayor y cuando llega el hijo mayor pregunta a uno de los empleados ¿qué es esa fiesta? y le dicen es que ha regresado tu hijo menor tu hermano yo era por ver si estaban atentos ha regresado tu hermano menor y entonces dice el mayor que no quiere entrar sale el papá y habla con el hijo mayor y observen y a esto voy cuáles son las palabras del hijo mayor cuáles son todo este tiempo que te que te oiga la palabra que utiliza se da cuenta lo que significa esto todo este tiempo que te sin desobedecer nunca una orden tuya nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos mis mis amigos mis amigos te das cuenta lo que es un siervo el siervo siempre está pensando en el momento en el que yo tendré mi cabrito con mis amigos los míos mi casa mi vida lo mío yo ese es el siervo el siervo no se queda en la casa y eso nos pasa a todos cuando no tenemos espíritu de hijos tenemos espíritu de siervos y el que es siervo siempre está pensando en lo suyo y a Dios le da únicamente bueno ahí será será entonces esto a ver hija que misa consiguió bueno pues hay un padre que celebra en croata en 25 minutos eso vale está pensando está pensando está pensando únicamente en que en cumplir en salir de eso ya salí de eso ahora si sigue mi vida mi cabrito con mis amigos mi cabrito con mis amigos ese es el siervo está pensando en lo suyo cuál es el problema grave que tiene el siervo el problema grave que tiene el siervo es que se va a morir y el problema grave que tiene el siervo es que no hay dos cielos hay solamente un cielo si mi corazón no está en comunión con Dios que va a pasar realmente conmigo que va a pasar realmente conmigo ese es el problema si en el fondo lo que estoy pensando es en lo mío que va a pasar realmente conmigo ahora entiendes lo que le dice San Pablo a Timoteo 1 Timoteo capítulo 4 ejercitate en la eusebella ejercitate en la piedad y que es ejercitarse en la piedad que significará que querrá decir San Pablo con eso de ejercitate en la piedad que quiere decir eso quiere decir cultiva el espíritu de hijo cultiva ese amor y esa relación entrañable única amorosa gozosa inolvidable irreversible innegable poderosa transformante tal vez alguien dirá pues yo si sé por el catecismo que somos hijos que somos hijos de Dios y pues yo si digo el padre nuestro pero tampoco es que tenga yo pues esas experiencias así tan intensas pídasela a Dios pídasela de verdad se necesita examine si usted su vida y verá que si usted no ha tenido esa clase de experiencias usted seguramente está obrando con Dios no como hijo sino como siervo y usted está simplemente cumpliendo el santo cura de Ars uno de los sacerdotes más atractivos por su carisma en el recuerdo de la iglesia católica ese hombre que se llamaba San Juan María Vianey él decía y esto me parece tan bello él decía que la oración bien hecha hace desaparecer el tiempo él decía cuando uno ora el tiempo vuela pero eso lo dice el que ora con corazón de que con corazón de que eso porque el siervo siempre está midiendo el tiempo a ver voy a hacer una meditación de 17 minutos me quedan 17 minutos de meditación va contando 16 50 16 45 16 40 16 35 16 16 25 entonces está haciendo una meditación que se llama una meditación de reloj o sea en el fondo está meditando en el reloj no está meditando en Cristo ustedes recuerdan 1 Corintios 13 el amor no lleva cuentas una de las características de ese no llevar cuentas es esto que estamos diciendo el que verdaderamente ama el que genuinamente ama no lleva esa clase de cuentas ¿por qué? porque Dios me ama sin llevar cuentas últimamente mi querido papá que vive todavía tiene unos 84 años de edad Dios lo cuide lo bendiga para inculcarnos sentimientos de gratitud hacia Dios nos dice con frecuencia a nosotros los hijos nos dice esta frase parece que a Dios se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando que frase tan linda 84 años de edad tiene mi papá y él me sigue evangelizando a mí él me sigue cuidando él cuida que yo viva mi vocación con alegría y con generosidad Dios bendiga a mi padre y mi papá de las cosas que me dice y nos dice a los demás hijos para que cultivemos espíritu de hijos y espíritu agradecido es que a Dios parece que se le olvida todo lo que me ha dado y me sigue dando dice y me sigue dando que belleza entonces hermanos amados si a Dios parece que se le olvida lo que nos ha dado y nos sigue dando el espíritu de hijos es yo no llevo cuentas de cuánto de cuánto de cuánto tiempo voy a hacer meditación aquí me quedan ya con lo que hablé ahorita 11 minutos y medio no el cura de Ars se quejaba decía hay algunos que llegan a la iglesia y le hablan a Cristo como con estas palabras bueno bueno aquí dos tres cosas y ya ya salgo de ti ya te despache el amor no es así el amor de hijos no es así cuando tú estás con tus amigos quien de ustedes se reúne con los amigos bueno vamos a tomarnos unas cervecitas listo bueno ponga ahí entonces el cronómetro que no será cronómetro sino será más bien un timer no que son estos de la cuenta regresiva usted que sentiría si un amigo le dice oye podemos conversar claro claro conversemos espérate pongo aquí el timer 19 minutos de conversación habla te quedan tres minutos resume somos amigos resume tres minutos te quedan tú no tratas a tus amigos así ¿por qué tratamos a Dios así? porque no tenemos espíritu de hijos sino espíritu de siervos por eso le llevamos las cuentas todo lo que he hecho y todo lo que he sufrido y todo lo que me ha pasado y toda la plata que he invertido que Dios traiga a nuestro corazón espíritu de hijos San Pablo le decía a Timoteo cultiva la piedad yo lo traduzco siéntete hijo si no sabes de qué estoy hablando haz oración como tú sepas y puedas hacerla aquí de hecho vamos a hacer oración un rato en un rato haz oración como tú sepas y como tú puedas hacerla haz oración y pídele a quién a quién le pido yo que me dé esa experiencia al Espíritu Santo porque aquí lo que nos dice San Pablo en ese inmortal capítulo octavo de la carta a los romanos dice estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios entonces a quién le tengo que pedir que me dé esa experiencia de hijo de hija a quién al Espíritu Santo ven Espíritu Santo dame la dulce irreversible incontestable invencible experiencia de ser hijo eso le cambió la vida totalmente a San Francisco de Asís y hay algo muy hermoso que sucede cuando empezamos a ser hijos ¿sabes qué sucede? empezamos a ser hermanos porque si yo me siento hijo y veo aquí a una hija de Dios ¿quién es ella? es hija de Dios yo soy hijo de Dios somos hermanos en Cristo ¿ves? el que no tiene la experiencia de ser hijo ¿qué es lo que ve en los demás? empleados siervos esclavos engranajes de una maquinaria el que no conoce esta experiencia ¿qué es lo que siente con respecto a las otras personas que son qué? otros esclavos ahí trabajando todos en la misma mina dándole dándole eso es lo único que siente qué hermoso llegar a la experiencia de hijos por eso por eso Francisco de Asís que tuvo esta experiencia tan intensa de hijo descubrió en todos los demás ¿qué? hermanos y fue tan intensa esa experiencia que incluso a las cosas inanimadas las llamaba hermanos el hermano Sol la hermana Luna que cosa tan linda ¿eh? ¿cómo sería el tamaño de experiencia que tenía San Francisco de Asís ¿cómo sería esa experiencia tan fuerte? que este hombre veía hermanos en todas partes en todas partes a mí eso me cuesta un poco de trabajo decir uno bueno la noche me la dañó la hermana Pulga me cuesta me cuesta un poquito pero bueno ahí vamos cierto ahí vamos poco a poco el que no tiene el que no tiene experiencia de hijo no sabe lo que es ser hermano de ahí lo ridículo de las pretensiones de la revolución francesa la liberté la egalité la fraternité fraternité fraternidad fraternidad me está diciendo usted fraternidad fraternidad que chiste tan malo fraternidad o sea vamos a ser hermanos ¿y cómo vamos a ser hermanos si no somos hijos? la revolución francesa es uno de los espectáculos más grotescos de los últimos siglos y las consecuencias las seguimos padeciendo no es posible una fraternidad yo le tengo respeto y también cariño al pueblo francés y me duele mucho todos estos actos terroristas que han acontecido en suelo francés y me parece tan lamentable que los líderes más visibles el señor presidente Hollande y el primer ministro Valls no tienen lenguaje para abordar estos problemas no tienen que decir entonces hablan de integración hablan de asimilación hablan de la primacía de la fraternidad ¿qué fraternidad? de que nada hermano mientras no recupere mientras Francia no recupere su alma que es alma cristiana ¿qué fraternidad puede haber? la palabra fraternidad queda absolutamente vacía cuando no hay experiencia de hijos pidamos al señor que nos dé esa intensa esa fuerte esa dulce experiencia de hijos esa es la experiencia que puede realmente transformarnos que nos sintamos hijos hijos hijas el que se siente así se siente fortalecido quiero terminar con un breve texto con un breve versículo del capítulo 14 del evangelio según San Marcos es un texto que muchas veces y también ahora que lo recuerdo produce un escalofrío intenso Jesús entrando en su pasión esto es Marcos capítulo 14 eso apuntes hasta el final toma esos apuntes hasta el final no cierre tan rápido el cuaderno deje el afán y deje estarme midiendo el tiempo entonces entonces Marcos capítulo 14 comienzo de la pasión de nuestro señor Jesucristo Cristo dice a sus apóstoles ustedes todos me van a abandonar pero no estoy solo el padre está conmigo eso es espíritu de hijo por eso el que tiene verdadera piedad el que tiene verdadera piedad como le pedía Pablo a Timoteo nunca está solo nunca está solo el que tiene verdadera piedad puede enfrentar al mundo entero y nunca está solo el que tiene verdadera piedad puede mirar a la cara a la muerte y no está solo y la vence el que tiene verdadera piedad puede mirar a los perseguidores puede mirar a los torturadores puede mirar a los verdugos y sonreirles como hizo San Lorenzo en su martirio el que tiene verdadera piedad el que se sabe verdaderamente hijo toma el camino de aquel que es el hijo con H mayúscula nuestro señor Jesucristo a quien sea la alabanza gloria al padre al hijo y al espíritu santo con H mayúscula y por los siglos de los siglos amén